Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Y las temperaturas seguirán siendo frescas para esta noche y madrugada, según reporta el Ministerio de Medio Ambiente. Esto debido al ingreso de un frente frío. Mañana viernes 11 de noviembre, no se extrañe si por la noche se presentan leves precipitaciones aisladas. Continuará el ambiente fresco para lo que resta de esta noche, un poco de frío para la madrugada de mañana. Y así el panorama continuará para el resto de la semana. Para el día viernes ya el frente frío estaría sobre la península de Yucatán. Y también veremos cielos con un poco más de nubosidad. Y ahí sí ya podríamos tender algunas lluvias y tormentas o alguna actividad eléctrica. Siempre para la tarde y la noche, en la zona norte y en la cadena volcánica, producto del frente frío. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del Clip.